Voy a encontrar los videos privados de los youtubers más populares. Existe un sitio web que te permite encontrar los videos eliminados u ocultos por los youtubers. Y el día de hoy vamos a utilizarlo para encontrar todos estos videos de los youtubers más populares. Empezando del menos popular a el más popular para el final. Y recuerda que si no aparece tu youtuber favorito en el video, puedes comentarlo acá abajo para una segunda parte. Dicho esto, comencemos. Ok, este es el sitio web que vamos a estar utilizando para encontrar los videos eliminados u ocultos de los youtubers. Sé que se ve un poco extraño, pero no se preocupen. Únicamente tengo que poner el nombre del canal aquí, ok. Entonces es bastante, bastante sencillo. Tengo que avisar que esto únicamente sirve para videos ocultos. Si el video fue eliminado, tenemos que usar otro sitio web. El cual se llama Wayback Machine. Este sitio web te permite ver páginas que han sido eliminadas o cualquier cosa que ya no exista mientras tengas el link, ok. Así que lo tenemos todo cubierto. Eso sí, les tengo que avisar que el sitio web que voy a usar para recuperar o ver los videos ocultos, no lo puedo decir en el video, más que nada por políticas de YouTube. Así que sí, este sitio no lo puedo decir aquí. Pero probablemente vaya a subir un video explicándolo en mi canal de difusión de Instagram, ok. Les prometo que me gustaría decirlo por aquí, pero me da miedo que YouTube tire el video. Así que mejor me limpio de eso y bueno, como quiera trataré de entregárselos, ok. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Y el primer canal que vamos a revisar es J. Daniel, que actualmente tiene 5.6 millones de subs. Y de hecho ha comentado en uno de mis videos. Me puso, creo que comentó en el de los shorts, en el de shorts antiguos de youtubers. Y puso algo como, oh, no salí yo. Así que bueno, J. Daniel, en este si sales, para que veas que ahora sí te tenemos en cuenta. Y nada, vamos a ver J. Daniel y le damos a buscar. Y ok, aquí tenemos todos los videos. Los que aparezcan así, tengo entendido que hay algunos videos que sí están bien. O sea, que sí pueden ser encontrados sin ningún problema. Pero hay otros que están eliminados. Como este, por ejemplo, de aquí. Que no tiene miniatura, ok. Así es como podemos saber si un video está oculto o eliminado. Así que vamos a ver este video de aquí. Vean, no aparece nada. Y en efecto, nos aparece que el video no está disponible. Este video es privado, ok. Pero entonces vamos a tomar el link de este video. Nos vamos a este sitio web y lo ponemos. Y aquí es cuando es una apuesta, ok. Literal, puede funcionar y mostrarnos el video que había sido eliminado. O puede no funcionar, ok. Ese es el gran problema con esta página, ok. Ese es el gran problema con esta página. Todo depende de qué tan popular sea el link. Entonces vamos a ver. Lo buscamos. Ok, funciona. Tenemos que el sitio web se guardó en julio del 2021. Ok, eso nos viene súper bien. Tenemos que esperar a que cargue, que es un poco lento. Pero miren, ya cargó. Y aquí nos aparece. Vamos a picarle. Y ahora nos manda acá, ok. Vean, es una página de YouTube literal antigua. Ahora esperemos que nos deje verlo. Se carga la página de YouTube antigua. O sea, esto de alguna manera funciona. Vean, si le doy a like, me dice... O sea, es como una copia de la página en ese momento. En este caso, en el 20 de julio del 2021. Y le podemos dar play. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Y tenemos el video de J. Daniel que se llama... Test Minecraft, ¿cuánto sabes de Minecraft 2017? Ok, este es un video que se subió en 2014. Es el 6 de abril y tiene 7000 vistas nada más. Hola amigos de YouTube, hoy sabrán si son unos completos pros o unos completos noobs. Aquí abajo en mis redes sociales. ¿Puedo ver? Si, aquí están sus redes sociales, ok. Y le podemos dar play. Para ver cómo estamos desde un nuevo video. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Che Citi, tranquilo, nos estamos desde un nuevo video. Y bueno, en ese video te voy a hacer una encuesta de Minecraft. Dijo su nombre, ¿no? Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Che Citi, tranquilo, nos estamos desde... ¿Citi? ¿Cómo dijo que se llamaba? Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Che Citi, tranquilo, nos estamos desde... Era otro nombre, no era J. Daniel, ¿no? Y bueno, en ese video te voy a hacer una encuesta de Minecraft para ver si tearan pro eres o qué tan noob eres. Ok, sí, literalmente es un test de Minecraft Así que ya ves bien Al final del video te dirá cuánto sacaste Si eres pro o si eres no Vamos con las preguntas Ok, a ver, vamos a intentar responder la primera pregunta ¿Qué tipo de pico se puede picar el diamante? Y obviamente que salga el mineral de diamante Eh... Diamante y hierro Bueno, de hecho, con el de oro también se puede, ¿no? Oye, no estoy muy seguro de eso A ver, honestamente, yo no soy tan fan de Minecraft Así que no sé si el de oro funciona Según yo sí, según yo es arriba del de hierro, ¿no? Cualquiera que sea arriba del de hierro funciona Déjame en los comentarios si tú sabes cuál... Con qué pico se puede picar el diamante Yo voy a decir C, voy a decir la C Diamante y hierro, la tengo bien Creo que soy un profesional de Minecraft ¿Para qué es esta piedra llamada obsidiana? ¿Para qué sirve? Ahí se escucha la voz de alguien de fondo, ¿no? ¿Escucharon? Ok, portales al nether Bueno, eso era obvio, ¿no? Pero, hey, buen video Le daría like, pero no puedo Pero este es uno de los videos Eliminados de J. Daniel Y como en este video vamos a encontrar Muchos más de youtubers Aún más populares que J. Daniel Así que espero que salga Tu youtuber favorito Y si no, recuerda que lo puedes dejar En los comentarios De hecho, los youtubers más comentados Van a ser los que voy a tomar en cuenta Para la segunda parte Así que comenten varias veces A su youtuber favorito, ¿ok? Quiero ver si alguno de estos videos Fue eliminado O bueno, oculto más bien Porque eliminado se ve así Pero oculto se puede ver con miniatura Este es uno de los... Vean, por ejemplo Literalmente Literalmente es lo que les decía Este video de aquí Es de hace dos años Imaginen ese coche en la playita Ok Eh... Y vean Bueno, se llama Manejé el auto más pequeño del mundo Y está en oculto Ok Dura tres minutos Dura muy poquito A ver Este es uno de los autos Más pequeños del mundo Actualmente Ay no Qué pequeño Pobrecito El auto más pequeño Que ha existido en toda la historia Es el Pil P50 Sí Ok ¿Por qué lo habrá ocultado? Me da miedo que sea algo con la música No, que no creo, ¿eh? Daría buenas El auto mide 150 centímetros de alto Lo cual es muy parecido a lo que... Ha de ser un video de publicidad Probablemente No es cierto No tenemos presupuesto Llegamos aquí Donde ven Sí Aquí, sí Seguramente fue una... Una... Una promo Estos autos miniatura Una agencia con nombre chino Pero es mexicana En mi opinión Un mejor nombre sería Juan Daría buenas El auto mide 150 Ok Y bueno Básicamente es mostrando el auto No dura mucho Camioneta de aquí al lado Sí Ok Interesante Ok Obviamente para que este video No dure tanto No puedo ver todos los videos Pero sí podemos ver algunos Ok Este ya fue... Este ya fue uno Este me parece que sí... Que sí está disponible Creo que es el primer canal que aparece Creo que es el primer video Que aparece en su canal Así que... Bueno, realmente no pasa nada Pero por ejemplo Hay estos que dice Video no disponible En lugar de poner el título Así que vamos a ver qué pasa Él es mi mejor... Y estos... No, son videos que sí aparecen O sea, no, no, no No tiene el loguito este de oculto aquí abajo Así que no todos los videos son ocultos Como les dije Igual en lo que te puedes basar Es en la cantidad de likes y de vistas Por ejemplo Este tiene 4000 likes nada más A ver, vamos a ver Sobreviví al cuarto donde sueñas despierto Vamos a ver si este está oculto Vean Este también está oculto Sobreviví al cuarto donde sueñas despierto La sala que ven aquí Reproduce imágenes y sonidos Que vemos en diferentes etapas De nuestros sueños Ala, qué locura Lo último que una persona normal Puede estar en este cuarto Son ocho minutos Ok, el audio está horrible La música es mucho más fuerte que la voz Y estaba ubicado en un estacionamiento Era tan... Oye, este video le estaba yendo bastante bien No sé por qué lo habrá eliminado Igual ahí puedo ver ¿Cuál fue el último...? Ah, no, nada más puedo ver Ah, no, no Sí puedo ver cuál fue el último comentario Olvídelo Hace 11 meses ¿Por qué está el video oculto? What? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo lo descubrió? Solo esta pequeña salita de cafetería Pero me dio mucha curiosidad Cuando vi una pequeña puerta al fondo Ok, esto dura ocho minutos Este es un video un poco más largo Qué locura, eh Se ve súper bonito Oye, qué raro ¿Por qué habrá puesto este video en oculto? Me imagino que cuando un youtuber Pone sus videos en ocultos Es porque fue una promoción pagada Que no salió bien Que la marca no pagó O algo así Es uno de los casos No estoy diciendo que este lo sea Probablemente este sea porque es un video que no le gusta O que simplemente ya no aparece Ya no quiere que aparezca en el feed Realmente no hay mucho misterio detrás Además, si fuera algo un poco más importante Por decirlo de alguna manera Pues lo eliminaría En lugar de ocultarlo Entonces sí, realmente si está oculto No creo que sea algo tan grave O no debería ser algo tan grave Pero bueno Aquí está Al final, aquí está Entonces descubrimos Varios videos ocultos de J. Daniel Y uno eliminado Que esos son honestamente Los más interesantes Así que ahora sí Pasemos al siguiente youtuber Pero espera Antes de pasar ¿Sabes qué? Había olvidado decir que Si de pura casualidad Quieres que repita algún youtuber En una segunda parte También deja en los comentarios Porque entiendo que hay videos Que a lo mejor a la gente Le gustaría verlos Y que no los estoy poniendo Entonces sí Si quieres que repita algún youtuber Porque quieres ver un video en específico Déjame en los comentarios también Y si llegaste a esta parte del video Te ganaste una bonificación Y es que si me sigues Y me mandas mensaje por Instagram Probablemente te vaya a responder Pero para que te responda Tienes que poner la palabra secreta Que va a ser ¿Qué tal? Video oculto O bueno, es más Tengo una mejor idea Capibara Creo que la palabra capibara Puede estar interesante Así que sí Si me escribes capibara por Instagram Y me sigues por allá Lo más probable es que te vaya a responder Voy a estar revisando literal Cuando este video se suba Así que entre más pronto Vaya ese video Más probable es que te vaya a leer Pero bueno Ahora sí Pasemos al siguiente youtuber Y el siguiente youtuber Que vamos a revisar Es uno gringo Y es Logan Paul Logan Paul tiene 23 millones de subs Es decir Ya nos fuimos bastante alto Y vamos a buscar Ok Logan Paul tiene varios videos Que fueron eliminados Con mucha razón De hecho La polémica más grande De Logan Paul Fue por un video Que probablemente ya eliminó Que No puedo decir aquí Lo que tenía ese video Así que Bueno No lo voy a decir Me imagino que algunos de ustedes Recuerdan O les tocó conocer La polémica más grande Que tuvo Logan Paul Realmente fue hace mucho tiempo Fue hace muchísimo tiempo De hecho Entonces Pues sí Por lo que veo No hay ningún video eliminado Pero seguramente Hay videos ocultos Que descubrí Que son ocultos Porque Vean Vean como todos estos videos Tienen 19 millones 6 millones 6 millones 3 millones 600 mil 500 mil Pero luego Hay unos que tienen 5 mil 5 mil Y 4 mil Así que vamos a ver este Que es el menos popular Y en efecto Es un video oculto De hace 4 años Que tiene nada más 4 mil visitas Ahora quiero empezar a ver Cuál es el último comentario Que se dejó en estos videos Hace 3 meses Pagando por un video LOL Estoy aquí ¿Quién más hackeó Para estar aquí? Ok El problema es que Este es contenido en inglés Es únicamente para miembros Por eso está aquí Ah ok Bueno y al parecer Nada más está Está diciendo Cuáles son los beneficios De los miembros Oye y esto lo ocultó Bueno al parecer Si eres miembro De Love & Poll Ya no tienes estos beneficios Mucho ojo ahí La verdad es que Con los youtubers gringos No va a ser tan interesante Verlo ¿Por qué? Porque pues el contenido Está en inglés Y pues Tampoco quiero traducirlo todo Igual vean Si te pones a revisar Todos los videos Que tienen muy poquitas visitas Son de Maverick Club Que Maverick Club Imagino que se refiere A su club de A los miembros De su canal Así que bueno Realmente esto No nos va a dar nada Pero que tal este de aquí Que se llama Soy uno de los payasos asesinos Vamos a ver Tiene 500 mil visitas Así que supongo Que está eliminado Ah no Nada más es un video Muy poco popular De hace 8 años Pero no Este no está eliminado Así que No nos interesa Quiero probar alguno más Porque Se me hace extraño Que Logan Paul No tenga videos eliminados Honestamente Vamos a ver este Por ejemplo Este está oculto Ok The thing new world order No sé que sea Tinning honestamente Pero bueno El nuevo orden mundial Dice aquí Preview Y es con YouTube Es colaboración con YouTube Ojo ahí Que puede que por eso Este oculto Puedo poner subtítulos Es como un Ey esta no salía en una ¿Cómo se llamaba? Es esta Peyton List Salía En Jessie Jessie No sé si alguno de aquí Vio Jessie ¿Alguno? ¿Alguno sabe lo que fue Jessie? Yo veía Jessie cuando era pequeño Pero bueno Es la actriz de Jessie Bueno Una de las actrices Que sale en Jessie Y es Sí Es como un Un trailer De una De algún proyecto Que tenía con YouTube Que al parecer Fue eliminado Vean aquí está Ver video completo Podemos Podríamos ver la película Obviamente YouTube no te deja verlo Porque pues Tienes que pagar Para ver esto Pero Ok Interesante Y está oculto Este estoy definitivamente Seguro que fue eliminado Porque YouTube pidió Que sea eliminado O oculto más bien Seguramente Esto fue antes de alguna polémica De Logan Paul Y por eso le pidieron Que lo ocultara A ver Honestamente No sé Yo estoy inventando las historias O sea Estoy suponiendo Que fue lo que pudo haber pasado Así que realmente No confíen mucho En lo que digo Pero Mucho ojo con eso Pero bueno Como no queremos ver Más YouTubers gringos Al menos por el momento Porque hay varios en el video Pasemos al siguiente YouTuber Ok El siguiente YouTuber Es un poquito menos popular Que el pasado Ahí cometí un error Perdón Pero es Ricky Limón Que tiene 23,3 millones de subs 300 mil menos que Logan Paul Pero bueno En español Ricky Limón es más popular Así que Cuenta O esperemos que cuente Vamos a ver Que videos eliminados Tiene Ricky Limón Y vamos a buscar Oye Ricky Si estás viendo esto Perdón por mostrar Tus videos ocultos Obviamente A ver Y si quiero dejar Algo muy claro Si hay videos Que pueden comprometer La carrera Del YouTuber Trataré de no mostrarlos Pero a ver Seamos muy honestos Esos videos Que probablemente Sean funables O algo así Lo más probable Es que estén O eliminados O hayan sido En un canal pasado O algo así Así que Dudo mucho Que encontremos algo así Y si encuentro algo así No se van a dar cuenta Así que No se preocupen No van a perder No van a perder la ilusión Y si llego a encontrar Algo así A lo mejor Nada más Lo censuraré Un poco Pero Trataré de mostrarles Todo lo que pueda Ok Entonces bueno Tenemos varios videos De Ricky Limón Quiero acomodar Por visitas Ok Y el menos visto Es este de aquí Que se llama Prueba GGGG Este es definitivamente Un video oculto O eliminado Tiene 7500 vistas Nada más Y dura 47 minutos Ok Es extraño que dure tanto Vamos a ver Ricky Limón Super joven Esto es de hace 3 años Oye no es hace tanto tiempo Ricky cambió mucho ¿No? Prueba GGGG Y por este cuadro negro De aquí Me imagino que es un directo Vamos a ver Mantalla grande Uy que horrible Se veía el directo Ricky con todo Con todo respeto Papu Ya aquí estoy ¿Me ven? Ok Si es un directo Literalmente es un directo En el que está probando Si literal Una prueba Literalmente una prueba GGG Camila Ah Eres otro rollo No puedo creer que tienes aquí Ok Ok Interesante Está bastante Bastante interesante Ah bueno No tanto Solamente un directo Me imagino que los otros videos También son directos eliminados Por ejemplo Vean Se llama Warzone con los boys Y dura una hora Me imagino que hoy también Es un directo Así que no está tan interesante Pero por ejemplo Este de aquí Se dice Se llama Si escoges el color incorrecto Pierdes Tengo la peor suerte Dura 57 segundos Se ve que es un short Y nada más tiene 37 mil visitas Bastante extraño Vamos a ver Jorge Saca el color Vean es un video oculto Oh si es un video oculto Es un short oculto Ok vamos a ver Escojan Oye rojo Usted es un color Ah no no Ellos no tienen que saber Que color eligió No mames No entiendo por qué Eliminó este video Naranja Ok El último color Ya está Alguna tiene que ser Naranja Oye está bueno el video No sé por qué Lo habrá eliminado Saca el color O sea a ver Literalmente nada más Está eligiendo colores El que se equivoca Bueno se llena de Crema esta No sé por qué Lo habrá eliminado A ver vamos a ver Los comentarios Ella es de hace un año No está hace tanto tiempo A ver más recientes Rumile el Ricky Tomate Hace un año Ok Bueno creo que es un buen video Ricky creo que no lo hubieras eliminado Si si es un buen video Ok vamos a ver si hay algún otro Ok a partir de esto Los videos ya tienen más visitas 66 mil Bueno de hecho todos tienen 66 mil Que extraño A ver vamos a ver este de aquí Por ejemplo Ah sale Juan Broma sus a Juanito Vean el final Oye pero este no está Este no está oculto Ok este si se puede encontrar Ok vamos a probar con este de aquí No te muevas titi Ya casi sale La papa más rica del mundo Vean el final Y no no está oculto ¿Qué es este? ¿Y cómo has estado? Yo muy bien ¿Y tú? Oye Nani ¿Eh? ¿Quieres papita? No gracias Oye fue un buen video No sé por qué aparece aquí Pero bueno No este tampoco está oculto Así que creo que es todo Lo que Ricky Limón Ha eliminado O ha ocultado Así que sí No creo que haya más Honestamente Ya los demás videos Tienen suficientes visitas Como para Pues sí Como para que no hayan sido ocultados Entonces sí No creo que haya más Así que creo que entonces Tenemos que pasar Al siguiente youtuber Y el siguiente youtuber Es uno gringo también Me imagino que Muchos lo conocen Este es más popular actualmente Y es Speed O iShow Speed A ver De Speed He sabido Que ha eliminado Cosas un poco extrañas Así que Tengamos mucho miedo Con lo que nos encontramos Por acá Por ejemplo Estos de aquí Cap God bless America Amiga Bueno este es como Cap Cap es como No sé cómo No sabría cómo traducirlo Bueno este es Dios bendiga América Y amiga Eso creo que No tengo por qué traducirlo Ok miren Este por ejemplo Es uno Es un video Con un jugador de americano Creo A ver vamos a ver Este de aquí Por ejemplo este de amiga Y este obviamente Va a ser un video Eliminado En efecto Así que tenemos que ir A nuestro otro sitio web Vamos a pegar el link Y vamos a buscarlo Ok si tiene varios guardados Este de aquí por ejemplo Vamos a ver El 19 de abril del 2023 Vamos a ver este de aquí Había olvidado mencionar Que también hay varios videos Que no se muestran Aunque encuentres Esto Es probable que nos aparezca Una pantalla Donde se dice Que no se puede mostrar Existe la posibilidad Pero normalmente Suele salir bien Ok se traba bastante Uy creo que este no va a salir bien Vean Aquí dice Este es un video privado Por favor Por favor Entra en tu cuenta Para verificar Que puedes verlo Y si le das play Vean No te deja verlo Y aquí te aparece Un mensaje arriba Que no se alcanza a ver Entonces sí Creo que este no vamos a poder verlo A ver vamos a probar Con otra fecha El 28 de mayo Por ejemplo Creo que va a ser lo mismo Ha ocurrido un error Por favor intenta de nuevo Más tarde Esto significa Que el video fue O bueno La copia De esa página Fue guardada Después De que Este video fue puesto en privado Así que Pues sí No no Este video Si no podemos verlo Ok vamos a probar con otro Vamos a ver este de cap Cap Obviamente va a ser un video eliminado Eso ya lo sabemos Ok este también tiene Varios guardados Vamos a ver si este si lo podemos ver Creo que lo ideal va a ser Siempre ver la fecha Más antigua Porque es Es cuando es más probable Que no haya sido Eliminado Vamos a ver Esperemos que este funcione Nah Este tampoco funciona Que mal Ok vamos a probar El último que está eliminado Vamos a pegarlo Vamos a buscar Ok en 2023 No se guardó Nah Yo creo que este no va a estar guardado Creo que este no nos va a funcionar Vamos a ver Esperemos que sí Ok no sé por qué esto no está cargando Tuve que cambiar de fecha de hecho Porque la pasada no cargaba Así que probablemente este video Tampoco vaya a funcionar Creo que este si funciona Si este si funciona Este si funciona No 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 Aquí sale el mensaje este No No nos deja A ver aquí tal vez Si No Ok no Este no podemos verlo Ok a pesar de eso Probablemente haya videos Que si podamos ver Que están ocultos Por ejemplo Estos que no tienen título PS Hans S Este tiene menos visitas Vamos a ver este Vean ahí está Oculto Este video está oculto Emitido hace un año Y el último comentario es De hace cuatro días What No listado Speed que onda Stream secreto Ok Porque ahora he eliminado esto Ok literalmente nada más es El Ah creo que está poniendo Momentos Ah me imagino que esto es peligroso Por eso está oculto Vean aquí ya sale el chat Creo que ya sé por qué Esto fue eliminado De hecho editor Si puedes tapar un poco Esto estaría bien Si creo que Creo que ya sé por qué Estuvo eliminado este Creo que Creo que es Por ciertos movimientos Que Speed hace Aunque se me hace extraño Ya que Speed está acostumbrado A hacer estas cosas No entiendo por qué Este lo ocultó Pero seguramente Algo ha de haber ahí Pero vean por ejemplo No haya visto que este tiene Bueno dura un segundo Tiene cero visitas Cero todo Ok se ve así La grabación de esta emisión En directo no está disponible Un like Cuatro comentarios Bueno tres nada más Oye vamos a dejar nuestra marca Vamos a poner Hola comentar Comenté con mi canal Con uno de mis canales secundarios Pero bueno Ey ahí lo tenemos Dejamos nuestra marca Y aún había otro directo Que estaba oculto Bueno no sé si estaba oculto Pero tiene un título extraño Que es este de aquí Hans S Si vean está oculto aquí Uy creo que Creo que ya sé Que directo es este Creo que este lo llegué a ver Alguna vez Creo que este lo llegué a ver Alguna vez En clips de TikTok Ok Ya sé por qué Este video está oculto Manny que es mi editor Por favor tapa esto Esto tienes que taparlo Ok no 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 Literal censura Toda la pantalla Esto no puedo mostrarlo Ok Ya sé por qué está oculto Este video Ya sé por qué está oculto Eh no No quiero ni siquiera explicar Qué es lo que vi Pero bueno Honestamente creo que Ya tuve suficiente Así que creo que Es buen momento Para pasar al siguiente Canal O al siguiente youtuber Que es un poco más Family friendly Porque el siguiente youtuber Es Luisito Comunica Aquí está Luisito Comunica Buscar Ok hay varios videos Quiero ver El que menos visitas tenga Ok vamos hasta abajo Uy hay un montón eh Estos son videos eliminados Ok de hecho Creo que es un video interactivo De esos que le picas Y como que van ocurriendo cosas A ver vamos a ver Y este video Está eliminado Pero no pasa nada No importa Vamos a ver Vean 2021 Este es el que nos interesa 21 de julio del 2021 Interesante Vamos a ver qué encontramos Esperemos que funcione Uy creo que si funciona eh 8200 vistas Uy si nos deja verlo Ok Si diste click A este tutorial Es porque No estás muy orientado En cómo funciona Un video interactivo Entonces te voy a explicar Cómo puedes Eh divertir Oye se ve súper joven Luisito Comunica Y sacarle el mayor provecho A este video Ya sea que me veas Desde un móvil Eh Ok a ver Quiero ver el Este video es de 2013 Marzo 14 No carga eso Ok este es un link Este es donde lleva A ver vamos a copiarlo Vamos a pegarlo aquí Ok literalmente es esto O sea literalmente Te llevaba a Wayback Machine Y no 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 funciona Ok igual creo que Este es el video interactivo Estos que duraron muy poquito Vamos a ver este de aquí Por ejemplo De nuevo es un video eliminado Y vean Esta es una de las opciones Que te sale Beber Habla de tus exnovias Primera cita No sé por qué sale Contenido coreano Aquí al lado Creo que yo sí llegué A ver este video No es broma Lo recuerdo Bastante bastante bien Todas las exnovias Han sido unas completas Forras Ok Por favor Vuelve a intentarlo Te excediste Eres un intenso asqueroso Vuelve a intentarlo Clica aquí No igual Igual el El link Te manda esto Entonces me imagino Que no No funciona Bueno realmente Todos estos Videos de aquí Al parecer son Eh Sí videos interactivos Son un montón Así que No puedo verlos todos Pero No sé por ejemplo Vamos a ver alguna otra cosa Como por ejemplo Este de aquí Que se llama Autolavados Roy A ver Buscamos el link Y En lo guardado En 2014 Ah sí aquí está Oh qué locura 17 de diciembre del 2014 Literalmente estamos hablando De YouTube Cuando ni siquiera Era YouTube O sea Cuando no es el YouTube Que conocemos Bueno a ver Yo sí conocí este YouTube Pero ustedes que son más jóvenes Probablemente jamás vieron A YouTube así Vamos a ver 200 mil visitas Expresando la situación actual De muchos YouTubers 8 de diciembre del 2014 Eh Ok a ver 1.200 Pesos 1.200 pesos Para todo el mes Pues no estamos tan mal Si ahorramos Podemos salir adelante No estamos tan mal Tuvimos que vender La mesa que sostiene Al estéreo Y estoy tomando Boons En lugar de Rom con coca Necesitamos Para conseguir dinero Pues por qué No pinche rompemos El pinche puerquito Este a ver Que tiene nadie Es como un No sé Como un sketch No no El puerquito no se toca Prefiero comer ratún Que aprecio todo el mes Pero Ok a ver Ese puerquito es vida Pues es que Luis ya no sé qué hacer O sea hemos estado comprando Los dos por uno Todo el mes Tú y yo tenemos Los mismos pantalones Y tienes lo mismo Para allá Que Ryan Es que ya no sé qué hacer Y en qué termina esto Si hijo de la gran Piola Trae tu auto Autolavados Roy Tu vehículo Jamás había estado Tan reluciente Gracias autolavados Eso es un Es un Gusto sacar mi ira Autolavados Sketch de autolavados Bueno de que iba Y de que hiciera un autolavado Ok interesante Luisito Comunica Tiene demasiados Videos eliminados Obviamente no podemos Verlos todos Porque les digo Este video duraría Demasiado Pero si lo podemos Guardar para la siguiente parte Estuvo bastante interesante Honestamente Si Luisito que lleva Muchísimo tiempo Tiene varios videos eliminados No puedo imaginar Algunos youtubers Que llevan más tiempo Que Luisito Bueno no más tiempo Pero si tiempo muy parecido Al que lleva Luisito Así que Bueno Pasemos al Siguiente Youtuber Si no es que Literal son un montón Son muchísimos Igual debe de haber Videos ocultos A ver ok ok Antes de pasar al siguiente Youtuber vamos a ver Este video de aquí El rap de Luisito Este creo que no está eliminado Creo que nada más está No es exclusivo Para miembros Bueno este si no podemos Verlo Bueno pasemos al siguiente Youtuber Y el siguiente Youtuber es Fede Viguevani Ya estamos hablando De números gigantes Fede tiene 57.4 Millones de Suscriptores Vamos a ver Que videos ha Eliminado U ocultado Fede Ok No se ve ningún Video eliminado Este es el que Menos visitas tiene Vamos a ver Amigos como están Bienvenidos a un nuevo Video en mi canal Ay amigos No y el personaje está Bugueado porque tiene 10 millones de vistas Este video Lleva a mis vecinos A mi antigua casa Emocional No no está eliminado Ni oculto ni nada Ok a ver vamos a probar Con el segundo Por ejemplo Es un directo Tampoco está eliminado 50 millones de Descriptores Que interesante eh Es increíble que Fede Tenga 5.8 millones En un directo Que locura eh Fede de verdad es Es una locura Ok ya estuve revisando Varios de estos videos Si no ninguno es un video Oculto todos son videos Que están disponibles Así que realmente No tiene mucho sentido Ver este canal Pero recordemos que Fede Tiene otros dos canales Que bueno que utilizó O que no utiliza Tanto como el principal El primero es Fede Vigibani 2 Que es su canal secundario Vamos a ver Vamos a ver si en este canal Tiene algo Literalmente no hay nada Si no no tiene nada Nada Absolutamente nada En este canal Bueno hay otro canal Que tenía Fede Que compartía con Otras personas Que era Dosogas Pero Ey no sabía que había Dosogas plus Vamos a ver primero Dosogas plus A ver que hay aquí Eh no Tampoco hay nada Tampoco funciona Vamos a probar con Dosogas normal Ahora si Dosogas Había dosogas music También Dosogas team kids Dosogas Hay un montón de dosogas Ok dosogas normal Bueno a ver Esperen Fede tenía música antes Vamos a ver Revisar dosogas normal Dosogas Si hay varios Hay uno eliminado Y hay varios ocultos Broma Mi novia que la engaño Sale mal Con The Brian Show A ver Este video no está oculto Ni nada Oye Fede se ve súper joven Esto fue hace siete años Qué locura Pero bueno Este no está oculto Vamos a ver este que es Nuevo integrante en Dosogas team El par se le va a contar La historia de cómo llegó A Dosogas Ese sí está oculto Sí está oculto Dos millones de vistas Hace siete años Vamos a ver cuál fue El último comentario Son unos traviesos De The Brian Show Ok buen comentario Más recientes Hace cuatro años Qué locura Es que qué locura Muy tierna Y aún así Exactamente No Fede se ve súper joven Él no sé quién es O sea sé que es con quien tenía El canal de Dosogas Pero no sé qué hace actualmente No sé cuál es su nombre tampoco Dosogas Ciudad de México México Block 28 Buen día Hola cómo están todos Esperamos que hayan tenido Ok Ah Mati Dosogas Qué fue de Mati Dosogas A ver Vamos a hacer una búsqueda rápida Porque me da curiosidad A ver Mati Dosogas Matías Sellanes Qué fue de Mati De este brother Ah mira tiene un canal de YouTube Bueno pero hace cuatro años Que no sube videos Qué extraño eh La verdad es que no No lo conocía Pero bueno Volvamos a lo que estábamos Un lindo día Tarde, noche O mañana Donde sea que nos estén mirando Tú, 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 tú Casi se cae Agustina La pudieron ver ahí Ya empezaron el día con bromas Pero no Este era el tipo de contenido Que se hacía hace siete años Bastante Siendo que era contenido No sé como más bizarro Más improvisado Ahorita ya es contenido Un poco más planeado Ya es raro Que haya gente que haga vlogs De hecho no conozco Ningún YouTuber que actualmente Haga vlogs A mí me gustaría hacer vlogs Hay un canal en inglés Que se llama Sam Zulek Que hace vlogs diarios Como muy Muy pacíficos Muy tranquilos Me imagino que algunos Lo conocerán Es un brother que está muy fuerte Y siento que contenido así Podría estar muy interesante Pero es únicamente contenido Para la gente que Como que le caigas bien Y así Como que le interese Tu vida Más que tu contenido Entonces pues sí Es contenido bastante difícil De hacer honestamente Tienes que ser muy popular Para que te salga bien Pero sí Es algo que no estás actualmente Y menos así como se hacía En ese entonces Como es este tipo de videos Otros Para todos nosotros Y... Me la puso mal Bueno parce El parcer les va a contar La historia de cómo llegó A Dosogas Exactamente Andrés Parcerito A Dosogas Team A Dosogas Team Bueno parce Contanos entonces Cómo empieza toda esta historia Todo esto de... De internet ¿Quién es el parcerito? ¿Quién es el parcerito? El parcerito nace en 1996 El 2 de septiembre A las 3 de la tarde Fede no entiende Qué está pasando Al lado del botón De suscribirse Para que... Para Dosogas fans Un sueño Que Dosogas le dé Me encanta este comentario Te cumplimos el sueño Daniel Serrano Pegaban comentarios Oye es una... Es una buena idea Lo voy a anotar para un short Déjame en los comentarios Si quieres que haga un short Con algo... Con una idea así Pero bueno a ver Pasemos a ver el video eliminado El video se llama Comiendo banana en público Obviamente está eliminado Tengo miedo Con lo que podamos encontrar aquí Vamos a buscarlo 2014 Creo que no tiene guardados Nada más hay uno de... Julio 21 del 2021 Ok a ver Vean que curioso Aparece Mr. Viste en recomendado Qué locura Gracias por ese giveaway Buena suerte a todos Buena suerte a todos Buena suerte a todos Porque hay comentarios en inglés Qué extraño A ver los más recientes Hace 5 años Y este video es de hace... 10 2014 Hace 10 años 85 mil vistas Qué locura Comiendo banana en público No No nos va a dejar No nos va a dejar Ok voy a probar de nuevo Porque se me hace extraño Porque se me hace extraño Ya que nunca me ha salido Ese mensaje Ok de nuevo Tenemos el guardado Ok si nos carga Vamos a ver si funciona Hola somos... Funcionó Me asusté y todo Ok a ver Y hoy vamos a comer Bananas en público Ok Creo que ya sé Por dónde va el video Editor si puedes tapar La cara de este brother Estaría bien Porque creo que ya sé Por dónde va este video No Fede ¿Por qué comes banana? Este video tiene una canción Con copyright Así que no puedo ponerla Así que vamos a tener que verlo Sin sonido Ah vean Le dicen que es una broma Ok Ok era una broma Al parecer Como que comen banana Y les dicen que es Que es una broma Ah bueno La gente se lo toma bien Nah es que si está Re incómodo De hecho editor Y si pueden nada más censurar Si pueden censurar Lo menos posible Nada más la cara Estaría bien Porque si está un poco Ok ¿Qué dicen aquí? Muchas gracias por haber visto Nuestro video Que contenido tan extraño Y ahora los saludos Son para Mira a ver Saludo para quién Florella Miñoli Hola somos dos hogas Y hoy vamos a comer Bananas en público Si les gustó Por favor pongan me gusta Y compartanlo en sus redes sociales Feliz navidad Gracias por el giveaway Y buena suerte a todos Se llenó de bots esto Que extraño Bueno es un video Bastante Bastante extraño La verdad Demasiado Demasiado raro Definitivamente no Quiero volver a verlo Es que se me hace Se me hace Super extraño Ver a Fede Haciendo este tipo De videos Honestamente De hecho ese puede ser El clip Para la intro Quería agregar a MrBeast Al final Pero creo que este video Va a ser insuperable Honestamente Así que probablemente Vayamos a dejarlo Para una segunda parte Si te gustó este video Por favor suscríbete Dale like Y comenta Para saber que les gustó Y hacer una segunda parte Con más youtubers YouTube en pantalla Te está recomendando Dos videos especialmente Para ti Y un saludo Para Mauricio Vera Y Santix90 Que son los miembros Del canal Gracias por hacer Que el contenido Cada vez sea mejor Y nos vemos En el siguiente video Fin ¡Suscríbete al canal!